Baila, Enrique mami baila, como fuera de Isla Dale mami baila, si no le gusta baila, you know I can't baila Enrique mami baila, como fuera de Isla Baila, mami baila, que no le gusta baila Baila, que esta bien rica, bien rica mami baila Dame bien como si baila, baila Dame bien como si baila, baila Me trae la baila... Sabe que por donde baila, huevelo que tiene atras, sabe que por donde baila... Huevelo que tiene atras, baila... ¡Adiós! Sabe que por donde baila, huevelo que tiene atras, baila... ¿Sabes cómo se baila? Qué recha, mami baila, como fuera de Ayda. Dale mami baila, y que no le gusta bailar, you know what can baila. Javier, cámame y baila Vamo fuera de island Baila, mami, baila Y que no le gusta bailar Y la, también, también, cámame y baila Sabes cómo se baila Vuelve lo que ella baila Sabes cómo se baila Sabes cómo se baila Vuelve lo que ella baila Sabes cómo se baila Entonces dale atrás Tamo a mi Tamo a mi Baila, está bien en tu cabrón Tamo a mi, baila Sabes cómo se baila Vuelve lo que ella baila Sabes cómo se baila Entonces dale atrás Baila Sabes cómo se baila Vuelve lo que ella baila Sabes cómo se baila Entonces dale atrás Baila